No, tú no, tú no quieras dejarme Y mi amor, quieras tú abandonarle Cariño, no, no lo intentes de nuevo Yo con pasión, con locura te quiero Sin tu amor no consigo la vida Siempre te querré No, tú no, tú no quieras dejarme Y mi amor, quieras tú abandonarle Cariño, no, no lo intentes de nuevo Yo con pasión, con locura te quiero Sin tu amor no consigo la vida Siempre te querré Hace un día yo te perdoné No lo intentes de nuevo otra vez Porque ya dejaré de quererte Nuestros hijos te aborrecerían Y tu cuerpo en la calle estará Por papel Por papel No, tú no, tú no quieras dejarme Y mi amor, quieras tú abandonarle Cariño, cariño, no, no lo intentes de nuevo Yo con pasión, con locura te quiero Sin tu amor, sin tu amor no consigo la vida Siempre te quiero Siempre te querré En nuestro hogar tú no quieras marcharlo Si tú te marchas no quieres a nadie Tú no quieras buscar horizontes Que el terror pueda a ti destruirte Si abandonas la casa mujer Puedes hundirte No, tú 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 no, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.